La Alcaldía Rafael Uribe Uribe llevó a cabo el reconocimiento a la labor de los comunales al celebrar un día especial para ellos y exaltar su función social a favor de la comunidad con acciones caracterizadas por el compromiso, la solidaridad, la entrega, la empatía que cada uno de ellos manifiesta en sus respectivos barrios. Cerca de 400 personas se hicieron presentes para el acto de reconocimiento que comenzó la mañana del 26 de abril con una eucaristía seguida de presentaciones culturales y musicales. La alcaldesa de la localidad 18, Diana Mabel Montoya, aprovechó la oportunidad para compartir con los comunales espacios de esparcimiento y diálogo en este día especial para ellos. Estos, a su vez, trajeron pancartas con frases que aludían al reconocimiento a la buena gestión de una administración que no ha sido indiferente ante las necesidades de los habitantes de los distintos barrios que conforman esta localidad. Se podían leer las temáticas en las cuales los comunales han recibido apoyo, como la salud, el medio ambiente, la atención al adulto mayor, la niñez, el deporte, la cultura, la seguridad, la inclusión social, las obras de infraestructura, entre muchas otras. Entre los mensajes más destacados estuvieron, gracias doctora Mabel Montoya por su inversión en vías y mitigación del riesgo de comunidad del Bosque de San Carlos. Gracias por el respeto, cariño y respaldo de este equipo que trabaja para lograr una vida digna en nuestra localidad, escribió el Consejo de Envejecimiento de la localidad 18. Cuente con nosotros, Grupo Hilo Dorado del barrio Las Lomas. Gracias por cuidar el medio ambiente de Rafael Uribe Uribe, fueron algunos de los mensajes que plasmaron los comunales. Así se vivió este importante homenaje a los comunales en la localidad 18, Rafael Uribe Uribe, donde además de diversión se disfrutó de un exquisito almuerzo y refrigerio como parte del agradecimiento que todos les debemos a quienes han hecho del trabajo social y comunitario parte de su vida. A la mujer que te parió, amala es una y nada más.